Platicando el otro día con un amigo durante un desayuno, iba pasando un corredor, era pleno verano con un calor espantoso y él se veía fuerte y se veía contento. Mi amigo lo vio y me dice, oye, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo lo aguantan? La verdad es que yo solamente me reí y le dije, sabes, la única diferencia entre ese corredor y tú es la voluntad. Nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana, cogemos nuestros tenis, prendemos nuestro reloj Garmin y salimos a correr. Pero somos exactamente iguales, solo que, como te dije, ese corredor tiene la voluntad de hacerlo. Yo te diría, pues no te le quedes viendo y te invito a que corras con nosotros. Pues se unió al grupo y después corrimos dos maratones juntos. Antes corrimos muchos 5Ks, 10Ks y medios maratones. Él se quedó picado y siguió con distancias incluso más largas. ¿Cuál es el mensaje? Trata de involucrar en este fantástico mundo del running a por lo menos una persona. Si todos unimos por lo menos una persona, vamos a tener cientos de miles de personas viviendo esta felicidad de salud, bienestar y deporte. Y si tú no corres, pero conoces a alguien que lo haga, pues únetele. No importa la distancia que sea, 3K, 5K, 10K, lo que sea, no importa. Sígueme para más consejos. Déjame ayudarte con esto.